Música 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 Me acuerdo como hemos visto el desarrollo de Comte Los seños, yo la presentación de Enseguró, los señas ¿No les han funcionado un poquito más En la pantalla, no les ha responsabilizado De acuerdo a las experiencias Que hemos visto, hoy tienen caradoras de tres Tienen caradoras en el centro En el pared hay un camión que tiene muy bien hecha, se juega, lo van a lograr porque está, yo creo que es el momento en el que ellas despierten es el momento en el que ellas prácticamente pongan a práctica todo lo que les entrenan y que es el entrenador de su vida muy bien, pues es una promesa buena, en la que es el primer juego, ya de Buzo que tiene gran nivel y yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé nada, es tranquilo es el potencial de la verdad porque ha sido su gestionante en el estado de Oaxaca adelante el ritmo, mamás y compañeros, fuerte el aplauso porque se reúne el más seguro en San Pablo, en San Pablo y aquí viene el ritmo de Patricones, el ritmo amigos de la liga municipal de básquetbol de Huitzo, Oaxaca y de Proyecto Lintv muy buenas tardes, estamos de regreso en esas transmisiones de la Copa Huitzo 20-23 es el juego número 2 del grupo A ahí está están cayendo 2 puntos para Natalia González la número 6 de nuestro representativo antes subieron 2 puntos de Cintia López quien aquí está votando el balón estamos 2 sobre 2 empatado el juego Cuautli vistiendo de blanco con verde Olin vistiendo de verde con negro es el segundo juego del grupo A Cuautli viene de perder Olin viene de ganarle a la Salle de Oaxaca este es López penetra uy se la perdió era Cintia López esta es Jennifer Ginez ahí díganos cómo se ve la transmisión creemos que se ve mejor desde aquí hace unos minutos estábamos allá abajo ahí está asistencia de Fernanda Ramírez definición de Natalia González nuestra representativa número 6 suma de 2 estamos 4 sobre 2 ganando Olin esta es Cintia López a la izquierda regresa para Cintia López esta es Hernández Denise Hernández para Carla Méndez López en la finta se lleva a la Miranda de Tripas buena parábola se pasa Jennifer Ginez deja salir ese balón muchísimas gracias el primer juego lo transmitimos como normalmente lo hacemos desde abajo pero esta es una cancha donde entra mucha luz es Natalia González quien vota por la segura para Jennifer Ginez ya le hace la pasada a Fernanda Ramírez uy no pudo con la número 14 con Lilia López esta es Denise Hernández buena pelotadora ah una falta de Sara Vela dos tiros la falta es de Sara Vela la primera para la número 5 de Olin dos tiros está sancionando ahí está el primero para Denise Hernández es Diego Borneos quien junto con Mariana Martínez ahí están dos iguales cuatro iguales es Julio Ramírez o es Giovanni Velasco no lo vemos de espaldas es Giovanni Velasco quien está sancionando en este encuentro esta es Jennifer Ginez para Natalia González bien haciendo la pantalla Sara Vela González para Sara Vela de Tripas buena bola una orden de Tripas con todo para Sara Vela la número 5 de nuestro representativo suma de 3 estamos 7 sobre 4 ganando Olin en estos momentos se ve espectacular desde acá arriba la cancha de la cancha municipal de Huitzo ahí está así la robanda agarra en la carrera mete primera mete segunda mete tercera se levanta ganchito muy comprometido no quiso compartir tiene a Fernanda Ramírez abajo aquí viene Cintia López se frena Fernanda Ramírez nuevamente robando pase para Natalia González en la finta no le respeta el movimiento a Fernanda Ramírez está solita viene atrás Sara Vela se prueba de Tripas la número 5 se pasó es Cintia López quien gana el balón le mete hielo saludos a Alejandro Hernández Salgado que nos manda Borra Saulín muchísimas gracias este juego es fundamental para aspirar a pasar a la siguiente fase así que estamos jugando a ganar bien Cintia López de Tripas buena parábola ahí está un ahorro de Tripas con todo para Cintia López vuelve a empatar el juego a 7 puntos 7 iguales primer cuarto torneo de Huitzo 2023 Sheila Miranda para Jennifer Gines tiene la marca de Natalia González Jennifer Gines la pide Sheila Miranda no comparte al centro para Natalia González casi la desarman media vuelta flotadita se la perdió gana la tabla la número 22 de Cuauhtli la número 22 de Cuauhtli es Carla Méndez esta que está votando es Denis Hernández está pidiendo la jugada comparte para Cintia López por debajo se levanta estaba muy abajo Fernanda Ramírez no se puede quedar con ese balón si Cintia López Denis Hernández ya conocemos su potencia para penetrar ájale bonita bola por parte de Hernández le está dando la vuelta al marcador 9 sobre 7 ganando en estos momentos Cuauhtli es peligrosa la número 5 penetra con veneno Jennifer Gines va a penetrar avienta el camión una falta para Jennifer Gines vamos por la foto un saludo Solamente un punto para Olin, es Cintia López Pasa en 5 yardas Van a mano con Sheila Miranda Bien, resistiendo la número 8 de Olin Aquí viene Jennifer Díguez 9 sobre 8, ganando Olin Pasa para Natalia González También es tripero, en la cinta penetra Buena bola, dos puntos para Natalia González La número 6 de Olin, vuelve a sumar de dos Estamos 9, 10 sobre 9, ganando Olin Esta es Cintia López A la derecha la tiene Méndez Y ahora se le pasa a Denis Hernández Tiene la marca de Fernanda Ramírez, casi roba Natalia González para Méndez Carla Méndez, regresan para Es la core, la movedora Méndez, deja sembrar a Fernanda Ramírez Flotadita, vuelve a la bola Dos puntos para Méndez La número 22 de Cuautli Le está dando la vuelta al marcador 11 sobre 10, ganando en estos momentos Cuautli Sara Vela, flotadita Uy, se quedó muy corta El balón es para el equipo de Cuautli Cuautli vistiendo de blanco con verde Nuestro representativo de su tradicional uniforme Verde botella con negro Es el segundo encuentro del grupo A Para nuestro representativo Quedan 3 minutos del primer cuarto Cintia López Comparte para Denis Hernández Buena bola Una orden de tripas con todo Para Denis Hernández Estamos 14 sobre 10 Ganando Cuautli en estos momentos Esta es Natalia González Mete primera Mete segunda Aguanta la carga Intenta la personal Buena bola Dos puntos más para Natalia González La número 6 de Olín 14-12 Ganando Olín Uy, ahí Sara Vela Ganaba la tabla Méndez En dos contra una Se queda corta Pelea Sara Vela La más espigada de nuestro representativo Natalia González Para Sheila Miranda Mano a mano con Denis Hernández Media vuelta Buena bola Dos puntos para Sheila Miranda La número 8 de Olín Está empatando el juego a 14 puntos Sheila Miranda Originalia de estas tierras oaxaqueñas 14 iguales Dos minutos para que acabe el primer cuarto Este es Méndez Saque ese balón para Denis Hernández Buena parábola Ya demostró que tiene Poncho Muy casual El balón es para el equipo de Unuy Una falta doble Está sancionando Velasco Una para González Una falta para Lilia López Falta doble Ahí está sancionando Giovanni Velasco Ahí está Una para nuestra representativa Natalia González Una para Lilia López Cambio por parte de Cuauhtli Ingresa a la cancha Yaretsi Hernández Con el 97 Toma un descanso Méndez Que sancionan Se regresa el esférico Vamos a ver el equipo de Cuauhtli Cuauhtli Bien Sarabella robando por lo alto Para Natalia González Dos contra una Tiene que esperar a sus compañeras La pide Sheila Miranda Prefiere esperar Natalia González Bien Haciendo la pantalla Jennifer Gines Casi le roban Se repone bien Natalia González El valor es para el equipo de Cuauhtli Presionándola bien Las jugadoras de Cuauhtli A nuestra movedora 41 segundos del primer cuarto El juego empatando a 14 puntos Ya vimos el nivel de básquetbol Que está jugando aquí en Oaxaca El calorcito está pegando rico En esta zona de Oaxaquita Esta es Méndez De tripas Se pasó Recupera López Denis Hernández Para López Nuevamente de media Se vuelve a quedar corta Gana Jennifer Gines Aguanta la carga No sale a rompimiento Sigue votando Nuestra número 17 Para Fernanda Ramírez ¿Qué pasa? Buena bola La asistencia de Jennifer Gines Definición de Fernanda Ramírez La número 9 de Olin Le está dando la vuelta al marcador 16 sobre 14 Ahí está Con esos dos puntos De Fernanda Ramírez Termina el primer cuarto Olin va ganando 16 sobre 14 En esta copa Buitzo 20-23 Excelente juego chavas Nos tuvimos que subir Esta vez para verla Desde arriba Vamos a iniciar El segundo cuarto Amigos de esta Primera mitad Nuestro representativo Va arriba Por dos puntos Pero ventaja Final de cuentas 16 sobre 14 Ya vimos que los juegos Están cerradísimos Buen nivel Sara Vela Dan el balón Va a penetrar Se levanta Uy se la perdió Recupera López Para Denis Hernández Le mete en el turbo El equipo de Cuauhtli Se levanta Ahí está ganando Natalia González Se lleva un recuerdito Pero finalmente gana el balón Trae adelante Sara Vela Prefiere para hoy La complicó Tenía a la derecha A Sara Vela Prefirió para Sheila Miranda Seguimos 16 sobre 14 Ganando All in Saludos a Mitzi Quiroz De Tripas Ahí está ganando La tabla La número 97 Es Yaretsi Hernández Comparte para Denis Hernández De 13 Pasó Y Sara Vela Por rato gana Uy intentaban buscar a Sheila Miranda Pero bien Cintia López Esta para Hernández Yaretsi Hernández Fernanda Ramírez Nuevamente robando Se repone Yaretsi Hernández Flotadita Se queda corta Uy no brincó Jennifer Ginez Si López Comparte para Méndez Buena bola Asistencia de López Definición de Mariana López La número 23 De Cuauhtli Volve a empatar El juego A 16 puntos Esta es Jennifer Ginez Viene la pantalla Que la hace Fernanda Ramírez Se levanta Uy se la pierde Jennifer Ginez Para que alcanza a manotear Es Sheila Miranda Quien gana el balón Va a penetrar Aush Perea falta No se la marcan Se queja Este es Dennis Hernández Se deja temblar A Fernanda Ramírez Comparte para Cintia López Esta para Yaretsi Hernández Se jala para afuera Jala a Fernanda Ramírez Flotadita Falta Van a venir tiros A favor Del equipo Cuauhtli Vamos por la foto A ver Que me he milimi solamente un punto para Yaretsi Hernández, ingresa a la cancha Valera Posadas con el número 2 17 sobre 16, ganando Kwausli, viste Sheila Miranda para Jennifer Gines la pide Sara Vela para ella el balón, le va a jalar de tripas tiene buen punch, ahí está una orden de 3 con todo para Sara Vela 19 sobre 17 la número 5 de Olin despacha su tercera orden de tripas con todo esta es Hernández para Cintia López son de casa el equipo de Oaxaca casi roba Sara Vela, el balón es para Kwausli por favor díganos cómo se ve la transmisión, que ya no se ve tan oscura amigos tiempo fuera, pedido por la banca del equipo Kwausli el equipo de Kwausli vienen comandadas por el profesor Jorge Leiva y el profesor Maldonado están dando indicaciones el profe se ve muy bien amigo, dice Berince Peña gracias, un saludo a todos los que siguen la transmisión un saludo a todas las que han vestido este yerde y esmeralda con negro y que han hecho posible que estemos hasta esta parte de la República Mexicana vamos a tener tres encuentros hoy guerreras realmente de tripas buena parábola uy, pues milagro Valeria Posadas la recibe de zurda se le complica se levanta uy, no pudo finiquitar Valeria Posadas muy atrás le quedó el balón para la número dos de Olin esta es Cintia López 19 sobre 17 el segundo cuarto de esta primera mitad ganando Olin de tripas Cintia López se pasó, ahí está Sara Vela ganando por lo alto difícil ganarle a la más alta de Olin Sheila Miranda ya vio a Valeria Posadas prefiere para Antala González flotadita se pasó recupera la número 22 del equipo flotadita Cintia López buena bola esa fue Cintia López vuelve a empatar el juego a 19 puntos la número 7 de Cuauhtli suma de 2 estamos 19 iguales Jennifer Ginez va a penetrar aventando el camión Ginez buena bola difícil parar a nuestra número 17 Jennifer Ginez egresada de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos suma de 2 le vuelve a dar la vuelta al marcador 21 sobre 19 ganando Olin en estos momentos se prepara a cambio por parte de Cuauhtli está lista para ingresar a la cancha la número 3 su nombre es Rebeca Pineda buscando poder defensivo que pase y que definición la asistencia fue por parte de la número 12 de Cuauhtli Andrea Cruz la definición de Cintia López 21 iguales este es Jennifer Ginez 20 toda vez penetrar saca para Ciela Miranda a ver si nos regala un orden de tripas se pasó Pelá por el alto Sara Vela bien marcada alcanza a manotear Valeria Posadas el balón sigue siendo para Olin cambio por parte de Cuauhtli ingresa a la cancha Rebeca Pineda quien toma un descanso es Lilia López la 3 por la 14 va a mover nuestro representativo y se prepara nuevo cambio también va a rezar la cancha Denis Hernández con el número 5 vamos a ver quien toma un descanso toma un descanso Cintia López con el número 7 regresa a la cancha Denis Hernández Valeria Posadas para Sara Vela Valeria Posadas se anima de 3 que sanciona Velasco que ese balón salió no sabemos es Giovanni Velasco quien junto con está dando el balón Diego Bornios y acá abajo Mariana Martínez son los encargados de sancionar en cancha en mesa en mesa tenemos como anotador a Fidel Caballero y como cronometrista a Marcel Manzano nos han preguntado que aquí ahora subimos todo el material fotográfico que hemos tomado en la noche amigos de 3 uy venenoso gana Denis Hernández esta para la número 97 Yatzil Hernández por lo alto Rebeca Pineda para eso entró falta no cuenta dice Giovanni Velasco que es de abajo la falta es de Jennifer Gines ahí está de la número 17 de Jennifer Gines va a ser la primera falta para nuestra jugadora Alejandro Hernández apoyando Lee se ve muy bien muchas gracias Denis Hernández busca a Méndez penetra bájese ¿a dónde? dice Sara Vela Natalia González le caen al 2 por 1 Valeria Sara Vela para Jennifer Gines va a penetrar nuevamente Gines saque ese balón para Sheila Miranda nuevamente para Sara Vela de tripas ahí está otra orden de tripas con todo para Sara Vela despachando órdenes al formador se avienta cuatro tiros libres los que les hemos contado 24 sobre 21 ganando Olin en estos momentos esta es Méndez para Hernández también quiere responder muy pasada salió por atrás del tablero ese balón vamos a ver nuestro representativo Olin hay preguntas Sheila Miranda con Oscar Carazo que se cambien es Natalia González para Jennifer Gines la verdad es un lujo amigos contar con este cuadro y con estas jugadoras son guerreras estuvimos rotando y rotando Jennifer Gines de media buena bola dos puntos para Jennifer Gines se había tardado en caer los puntos para nuestra entrenadora deportiva 26 sobre 21 ganando Olin este es Denis Hernández para Andrea Cruz de tripas ahí está Jennifer Gines ahí está pase de dirigido mete primera mete segunda mete tercera se queda corta pero esta es Valeria Posadas el balón es para Olin es Valeria Posadas que mueve para Sara Vela que está bajo la buena bola dos puntos para Sara Vela la número 5 de Olin agradece a Valeria Posadas 28 sobre 21 están empezando a correr los últimos 40 segundos de este segundo cuarto esta es Méndez con la marca Natalia González flotadita está Natalia González aguanta el choque de Pineda le mete en hielo Olin bien Natalia González por meterle crema se quedó corta tres contra una Sara Vela las espera uy no se anima a quien jalar se la pierden llegó Valeria Posadas a defender 14 segundos de juego pero nunca dejó de correr Valeria Posadas para defender le van a jalar de tripas buena parábola buena bola tres puntos para Denis Hernández las números tres las números cinco de Cuauhtli suma de tres 28 sobre uy nos vamos al medio tiempo amigos la ventaja es para nuestro representativo Olin 28 sobre 24 regresamos para la segunda mitad estamos de regreso amigos está iniciando el tercer cuarto de esta segunda mitad nuestro representativo va arriba 28 sobre 24 es el segundo juego del grupo A juego fundamental para aspiraciones ahí está Sara Vera defendiendo estamos enfrentando al equipo de Cuauhtli de aquí de Oaxaca 28 sobre 24 ganando Olin hay cambios por parte de nuestro representativo ya está en la cancha Jamie Macías con el número cuatro quien toma un descanso es Sheila Miranda Dennis Hernández para Cintia López esta Hernández va a penetrar comparte para flotadita se queda corta pelá Jennifer Ginez uy no puede controlar ese balón la número 23 de Cuauhtli Mariana López es balón para el equipo de Olin este es Jennifer Ginez Jennifer Ginez comparte para Natalia González no le ha jalado de tres Natalia González penetra de espaldas buena bola dos puntos para la número seis de Natalia González bailando de faena abajo del aro al equipo de Cuauhtli se eleva de espaldas responde 30 sobre 24 ganando Olin esta es nuevamente López flotadita se la pierde Natalia González para Valeria Posadas mete primera mete segunda mete tercera bien sacando la falta Valeria Posadas la falta va a ser de la número 22 de Cuauhtli Carla Méndez en la línea de castigo ya está Valeria Posadas ahí le viene viene el apoyo por parte de Sara Vela ahí tiene primero Posadas solamente un punto para Posadas se está recuperando el equipo de Cuauhtli es Cintia López se frena no hay a quien dar el palo tiene que esperar sus compañeras comparte para la número 22 Carla Méndez regresa para López va a penetrar Méndez de Tripas se quedó corto ahí está Sara Vela garantía en el poste este es Natalia González uy nuevamente votando de más Natalia González Sara Vela Cintia López no hay a quien dársela de espaldas bajan bajan chofer no tenía permiso para volar Cintia López se convierte en boletera Sara Vela y la baja 31 sobre 24 ganando Olin Cintia López en la finta está buscando su distancia de 3 puntos compacte al centro para Denis Hernández esta para López media vuelta se queda corta Jennifer Ginez metiendo Ponch nuestra número 17 difícil quitarle algo a Jennifer Ginez dice Mariana Martínez falta de la número 14 tercera falta para Lilia López la número 14 de Cuauhtli va a mover Olin tercer cuarto 31 sobre 24 ganando Olin oh y Valeria Posadas alcanza a meter ese balón Sara Vela para Valeria Posadas no le jaló Sara Vela de tripas oh que lástima habían hecho una jugada excelente Cintia López mete primera va sola tiene que esperar a sus compañeras bien Natalia González su violación del balón el balón es para Olin le están sancionando la violación a Pilar González va a venir cambio por parte de Cuauhtli va a regresar a la cancha Yaretsi Hernández quien descansa es el número 22 Carla Méndez ¿cómo? sigue una violación Natalia González ahí está un punto dos puntos para el equipo de Cuauhtli la encargada de sumar fue Mariana López la número 26 31 sobre 26 ganando Olin Jamie Macías para Natalia González uy no puede tocar ese balón Valeria Posadas es balón para el equipo de Cuauhtli dos cambios viene un cambio por parte de Olin está lista para ingresar a la cancha Arisdelsi Velázquez con el número 10 vamos a ver por quién ingresa la número 10 de nuestra recortativa Yaretsi Hernández por el medio campo la posibilidad atención dice Montserrat Campos Ferchona equipo Soles tendieron buena bola dos puntos para Yaretsi Méndez Yaretsi Hernández la número 97 de Cuauhtli 31 sobre 28 ganando Olin este es Natalia González para Sara Vela se va a levantar media vuelta uy muy desviado el balón este es Denis Hernández para uy le rebote el balón Sara Vela peleando fuerte rifándose el físico Mariana López Sara Vela robando agarre la carretera mete primera mete segunda mete tercera se la pierde Sara Vela que desea lo mejor dice Montserrat Campos para Ferchona un saludo Montse coach al inicio de toda esta aventura de Olin Cintia López de tres de media hoy una falta por parte de Jennifer Ginez en la línea de castigo va a cobrar Mariana López la segunda falta para Jennifer Ginez tiempo fuera pedido por la banca de Olin y es que se vino el equipo de Cuauhtli aflojamos un poquito y el equipo de Olin está a solamente a tres de distancia hay cambios hay cambios por parte de Olin regresa a la calza Sheila Miranda también ingresa Arisdelce Velázquez con el número 10 tomó un descanso Jennifer Ginez van a haber tiros a favor de Cuauhtli la falta la falta fue de Jennifer Ginez la segunda para la número 17 en la línea de castigo va a cobrar Mariana López por parte de Cuauhtli ya dejó ir el primero y el segundo también está recuperando la pelota Natalia González ya regresó Sheila Miranda esta es Natalia González para Sara Vela Valeria Posada flotadita se va a quedar corta hay una jugadora de Cuauhtli que cae Cintia López para Méndez mete primera mete segunda buen pase para Denis Hernández asistencia de Hernández definición de Denis Hernández 31 sobre 30 ganando Olín este Natalia González para Sara Vela por lo alto de 3 se quedó corta una falta está jalando dice Borneos vamos a ver a quien le sanciona la falta uy falta de Arisdelsi Velázquez la número 10 de Olín la primera falta para la jugadora de verde hay cambios va a salir Natalia González con el número 6 ingresa a la cancha Berenice Juárez con el número 3 este es Yanet Hernández nos anima a jalarle bien la marca de Valeria Posadas buscan a Denis Hernández sabemos de la que es la jugadora de Tripas López se pasa ahí está Sara Vela ganando la tabla 31 sobre 30 ganando Olín empieza a correr el último minuto de este tercer cuarto este es Berenice Juárez para Sara Vela está Valeria Posadas por el lado de la derecha prefiere para Arisdelsi Velázquez al centro esta para Berenice Juárez viene la finta va a penetrar Juárez botadita uy se quedó corto ella misma pelea el balón el balón para el equipo de Cuauhtli sanciona Giovanni Velasco falta de la número 3 de Olín un empujón nuevo cambio de Olín regresa a la cancha Fernanda Ramírez con el número 9 descansa Valeria Posadas con el número 2 31 sobre 30 ganando Olín la primera falta para Berenice Juárez uy no se entiende el equipo de Cuauhtli le deslumbra el sol dice Hernández Yarexi Hernández va a ser balón para el equipo 19 segundos para que acabe este tercer cuarto Berenice Juárez aguanta el balón para Fernanda Ramírez mente primera para Sheila Miranda uy una falta doble está sancionando Borneos una para Fernanda Ramírez falta ofensiva quedan 5 segundos de juego se acaba el tercer cuarto amigos la ventaja es para Olín pero solamente por un punto 31 sobre 30 todo va a quedar en un cuarto estamos de regreso amigos va a iniciar el último cuarto de esta segunda mitad nuestro representativo va arriba 31 sobre 30 estamos enfrentando al equipo de Cuauhtli vámonos 10 minutos con todo juego importantísimo para pasar a la siguiente fase ella es Berenice Juárez perdón para Arisdelce Velázquez estaba dormida la número 10 Sheila Miranda es buena bombardera de la distancia de 3 puntos para Sara Vela esta para Berenice Juárez aguanta el choque uy la paran ella misma recupera uy se encontró con Lilian Pacheco la número 14 de Cuauhtli esta es Cintia López llega Fernanda Ramírez a querer robar comparten para Pacheco pega fuerte al sol en esa parte de la cancha Denise Hernández sabemos de su calidad de esa jugadora Fernanda Ramírez robando falta de la número 23 de Cuauhtli ahí está falta de la número 23 un empujón está sancionando Mariana Martínez cambio sale Arisdelce Velázquez regresa a la cancha Jennifer Gines este es Sheila Miranda Jennifer Gines gana por lo alto se va a levantar uy se quedó muy pasada recupera Hernández mete primera mete segunda mete tercera pasa para Cintia López marca Sheila Miranda regresa para Hernández esta para Dennis Hernández la otra Hernández sacan el balón no se entienden uy no fue suficiente para el equipo de Cuauhtli va a mover Olin Jennifer Gines para Sheila Miranda le jala de 3 ahí está con el sello de la casa Sheila Miranda despachando su primer orden de tripas con todo 34 sobre 30 ganando Olin en el último cuarto segundo juego del grupo A cambio por parte de Cuauhtli está lista para regresar a la cancha la número 22 Carla Méndez vamos a ver por quién ingresa Dennis Hernández para la otra Hernández Yaris Hernández de tripas uy casualió pelea Berenice Juárez aguanta el contacto lo sigue aguantando saca el balón para Jennifer Gines bien saliendo Berenice Juárez pulcra de la parte baja de la defensiva Sara Vela le pegó muy fuerte la número 5 de Olin no quiso compartir esta es Yaretsi Hernández mano a mano con Jennifer Gines flotadita gana Jennifer Gines la tabla regresa las jugadoras fuertes del cuadro de Olin Jennifer Gines aguanta la carga saca para Sara Vela le va a jalar de tripas ahí está 3 puntos para Sara Vela 2 puntos dicen y piden esquina el equipo de Cuauhtli el equipo de Olin amigos viste con uniformes John May uniformes deportivos confeccionamos tus ideas visten su página en Instagram y en Facebook son los encargados de darnos esta piel al igual que el equipo de Seventeen visiten su página a ambos un agradecimiento enorme por confiar en este equipo estamos trayendo su trabajo y su calidad esperamos representarlo de la misma forma muchísimas gracias amigos por seguir la transmisión saludos a Cate Ávila a Guadalupe Nogueda del Olin Intersemanal un saludo Lupita y un saludo a todas las que han vestido esta piel amigos este jersey color esmeralda color botella por ahí tenemos una segunda piel en color negro no la hemos estrenado no la hemos ocupado en este torneo pero no vamos a tardar en ocuparla este es un juego fundamental para aspirar a pasar a la siguiente ronda regresa a la cancha Natalia González un agradecimiento a todas y cada una de las que han vestido el jersey todas han sido piezas de que esto sea una realidad de que esto sea una realidad este es Cintia López para Hernández buscaba el triple la otra Hernández Jaretsi Hernández tiene la marca de la Miranda Hernández flotadita de media uy se pasó Jennifer Guinness peleando por alto con López ceden para la otra López Cintia López para Carla Méndez de tres se va a quedar corta rebotó el balón baja nuevamente Sara Bella Jennifer Guinness la mayugaron como fruta de tianguis a Jennifer Guinness ahí está falta de la número 22 Carla Méndez sale bien librada nuestra segunda falta de la número 22 de Coatley ya corrieron cinco minutos esta es Berenice Juárez para Natalia González deja a Méndez Sheila Miranda se prueba de tres muy pasado gana Natalia González dos contra una no cuenta es de abajo dice Mariana Martínez ahí está es de abajo cambios regresa a la cancha Denise Hernández con el número cinco quien toma un descanso es la número 97 Yaretsi Hernández vamos a ver nuestro representativo Natalia González para Berenice Juárez bajale peleaba Natalia González Denise Hernández buen pase para Cintia López levanta el valor esa mano a mano con Sara Vela no se deja Sara Vela bien Sara Vela difícil pasar a la mesa espigada de Olin esta es Jennifer Guinness va a penetrar para Natalia González Jennifer Guinness buena bola la número 17 de Olin suma de dos 38 sobre 30 ganando Olin dedicada a su mami Verónica Penilla que hoy cumpleaños y que esperemos esté viendo este juego toda esta jornada va a estar dedicada a Verónica Penilla y a su cumpleaños Hernández buena bola una orden de tripas con todo para Carla Méndez la número 22 de Coatley 38 sobre 33 sigue ganando Olin es el segundo juego amigos Natalia González ahí está para recuperar Berenice Juárez la Copa de Bolivia de la Ciudad de México ¡Uy! Juego sea la Copa de Bolivia de la Ciudad de México que se escuche la pausa ¡Uh! Ahora quiero exigir a la Copa dice Jundo Hernández marcador y en qué cuarto van 38 sobre 33 ganando Olin último cuarto tres minutos de juego Méndez de tres se queda corta recupera a López mano a mano con Jennifer Guinness saca ese balón para Dennis Hernández este es suicida ahí está Sara Vela para Jennifer Guinness pase de cinco yardas para hacer la miranda ¡Uy! se le escurre un poco la trucha vela fuerte ahí debajo del aro gracias Omar Alejandro Hernández van a venir cambios por parte de Olin va a regresar de Arisdelsi Velásquez descansa Jennifer Guinness todo por el todo regresa Arisdelsi Velásquez a la cancha directamente en las semifinales si Oscar no por la izquierda el cuadro de si se equivocó hay Oscar Carazzo sacó a Jennifer Guinness regresó a Arisdelsi Velásquez Dennis Hernández Méndez en la finta sale para Dennis Hernández de tres se pasó Sara Vela ganando por lo alto ¡Uy! no puede quedarse con ese balón Arisdelsi Velásquez de tres se pasa Sara Vela no es rifándose la número cinco tiempo fuera pero por la banca de Olin queda uno con cincuenta y uno de juego ganando Olin treinta y ocho sobre treinta y tres y es que era importantísimo este juego amigos para aspirar a la siguiente ronda queremos ver a Jime dice Berenice Peña queda uno con cincuenta y uno de juego van a mover de abajo el equipo de Olin Natalia González buscaba Jennifer Jim es muy elevado el servicio para la número diecisiete de Olin es balón para el equipo de Cuauhtli uno con cuarenta y dos de juego este es Denis Hernández uno con treinta y siete de juego para Méndez Méndez de tres se pasó gana López esta para Carla Méndez Yarechi Hernández mano a mano con Natalia González flotadita bajan ¿a dónde? ¡Aus! una falta ofensiva ¿a quién se la sanciona Mariana Martínez? es de abajo se la va a marcar a Fernanda Ramírez la número nueve de nuestro representativo no de la catorce de Cuauhtli va a ser la tercera falta o la segunda la marcó para López Denis Hernández detrás ahí está dos puntos treinta y ocho sobre treinta y cinco sigue ganando Lín Sheila Miranda pase de cinco yardas vete primera vete segunda ¡Uy! sacando la falta Sheila Miranda tiene el primero Sheila Miranda dos de dos para Sheila Miranda con esos dos puntos de Miranda estamos llegando a cuarenta puntos por treinta y cinco puntos de Cuauhtli Denis Hernández sacan ese balón necesitan punto de tres se pasó pelea Denis Verginez es López quien gana la tabla saque ese balón para Méndez esta para Hernández falta de Natalia González dos tiros a favor de Cuauhtli falta de la número ocho de Sheila Miranda cambio por parte de Cuauhtli se van a que echar toda la carne al asador el equipo de Cuauhtli sale con el número veintidós Carla Méndez la segunda falta para Sheila Miranda cuarenta y un segundos de tiempo este es Denis Hernández regresa Cintia López con el número siete uy dejó en el primero no hubo nada gana Sara Vela por lo alto difícil ganarle algo a Sara Vela Fernanda Ramírez regresa al cuadro que inició Sara Vela para Jennifer Ginez Fernanda Ramírez la número nueve de Olímpia tiene la marca de Hernández aguanta el balón casi le roban dos contras que pase y que lástima Sheila Miranda veintiún segundos de juego que pase para Denis Hernández buena bola cuarenta cuarenta sobre treinta y siete ganando Olín una falta por parte de Denis Hernández tiros a favor de Olín va a ser Natalia González la encargada de cobrar que caiga Natalia venga aquí puede finiquitar todo Natalia González la falta fue de Denis Hernández y si Natalia González anota este tiro libre le va a hacer la vida de cuadritos al equipo de Cuauhti ahí está la lanza de dos con esta canasta parcialmente el equipo capitalino está centrando dos de dos para Olín tiempo fuera pedido por la banca de Cuauhti ahí está amigos el grito de guerra de Olín cuarenta y dos sobre treinta y siete doce segundos de juego próximo encuentro las leonas de la Universidad de Anahuac van a enfrentar al equipo de la Salle Campus Guajardo vamos a ver después de media cancha el equipo de Cuauhti es la cancha municipal de Huitzu Oaxaca decorada por el artista plástico Ecbalán el camino del guerrero falta por parte de Sara Vela dice Mariana Martínez no Borneos falta de Sara Vela pueden meter dos puntos el equipo de Cuauhti la encargada de cobrar de cobrar es la número veintitrés uy dejó en el primero Mariana López ahí está un puntito tres cuarenta y dos sobre treinta y ocho Sara Vela pase de cinco llarras para Talia González siete seis cinco cuatro tres dos uno finalmente el equipo de Olin se queda y es el primer equipo que pasa las semifinales amigos ahí está amigos el audio local somos los primeros calificados ahí está amigos felicidades chicas eso venimos quédense con nosotros nos vemos en punto de las siete de la tarde por el tercer juego de esta primera ronda regresamos